Todos conocemos prácticamente que Blaze Bailey fue el encargado de darle voz a uno de los árboles más épicos de Iron Maiden, el cual está denominado como The X Factor. Y esto viene a raíz de la salida de Bruce Dickinson en 1993 y pues bueno, Iron Maiden no tenía que quedarse con las manos cruzadas y tenía que seguir innovando y tratando de conquistar el mundo del K-Metal y para eso necesitaban una nueva voz. Esta es la historia de cómo Blaze Bailey hizo su audición y qué fue lo que tuvo que hacer para poder lograr ser cantante de Iron Maiden. Te saluda Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fancy Internacional y Iron Maiden México y te invito para que te quedes a conocer esta historia. Comenzamos. Comenzamos. Y en efecto, amigos y amigas, pues bueno, hace algunas semanas el gran Blaze Bailey dio una entrevista para The 80's Glance Metalcast, en la cual reveló cómo vivió una de las audiciones más importantes de su vida, o mejor dicho, la más importante de su vida. Y es una historia que creo que muy pocos conocen, pero es algo muy drástico que contar. El mismo Blaze en algún momento comenta, no sé por qué, pero creo que me eligieron porque yo era muy diferente a lo que ellos buscaban. Y eso comenzó algo en la banda. Fue el comienzo de una era progresiva de Iron Maiden cuando lo que hicimos, mi voz era tan diferente la cual pensé, nunca conseguiré ese lugar. ¿Qué voy a hacer? Es una audición de 10 canciones, en las cuales estaban en el set canciones como Fear of the Dark, The Trooper, Halloween To Be My Name, Rock Child, entre otras canciones. De igual manera citamos sus palabras antes de esta gran audición. Y pensé, ¿sabes qué? Durante una hora estoy en Iron Maiden. Soy el cantante principal de Iron Maiden. Y así como fue para prepararme para la audición pensé, no hay nada que deba hacer ahora, no más preparación, se acabó. Si me equivoco eso es todo, no hay forma de evitarlo. Así que pensé, ¿sabes qué? Voy a ser el cantante de Iron Maiden durante una hora y nadie me puede quitar eso de la cabeza. Relata Blaze en esta entrevista. Conocí a todas las partes de batería porque era un gran admirador. Y los solos de guitarra, así como los arreglos que iban realmente muy bien. Porque amaba a Iron Maiden. Y sentí que lo que hice bien en la audición y luego hubo una segunda audición en la que ellos grabaron la voz para ver cómo iba a estar dentro del estudio. Lo cual es muy pero muy sensato. Y en ese caso, y en ese caso, Blaze le preguntó a Steve. Le dije a Steve Harris en ese momento, ¿podré conseguir una cinta de esto? Yo cantando con la pista de acompañamiento de la gran banda Iron Maiden. Y Steve me dijo en un tono muy circunstancial. Bueno, si no lo logras, te enviaremos una cinta del tipo que sí lo pudo lograr. Lo cual me pareció muy duro y sensato. Pero unas semanas después, recibí una llamada telefónica en donde el mismo Steve me decía. Estás dentro. Ven para una reunión y eso es todo. Y como una montaña rusa tan inmensa y tan grande, una de las cosas que Steve me dijo fue. No hay música escrita para el próximo álbum. No me importa quién escriba las canciones, siempre y cuando sean geniales. Y estas aparecerán en el álbum. Y fue increíble, la verdad. Ahí estaba yo. Un chico nuevo en la banda, capaz de usar mi creatividad con la experiencia que tuve y la vaxta experiencia que tenía Steve Harris. Al igual que el resto de la banda, la cual tuvimos la gran oportunidad de crear grandes canciones que creo han resistido la prueba del tiempo. Y siguen muy vigentes en la actualidad. Prácticamente el hecho de que el gran Blaze Bay esté dentro de Iron Maiden. Es una obra que nos dice el término que yo siempre he manejado. Él sigue tu sueño, sigue tu expectativa, sigue tu creatividad, sigue esa pasión que a ti te emana. Él comentó que hizo esta audición como un fan de Iron Maiden. Y la pasión que este mismo fan de Iron Maiden hizo que pudiera motivar a demostrarle a Steve Harris. Que podría ser capaz de ser una voz diferente para poder encajar dentro del mundo de Iron Maiden. Bien, sabemos perfectamente lo que pasó años posteriores. Eso ya es historia. Pero podemos hablar que toda esa experiencia que Blaze Bayley colectó a lo largo de los años con respecto a lo que hizo Iron Maiden. Le sirvió como expectativa para que ahorita actualmente tenga una voz más madura. Tenga una voz más dedicada. Y tenga este progreso como cantante que actualmente le está funcionando. En este caso, amigo y amiga, te pregunto a ti. ¿Qué hubieras hecho si te hubieran dado la oportunidad en ese momento de audicionar para Iron Maiden? ¿Cuál hubiera sido esa expectativa y esa preparación que te hubieras tenido con respecto a este gran suceso? No me queda más que despedirme. No me queda más que agradecerte que nos hayas escuchado. Recuerda, te saludo a Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional y Iron Maiden México. Puedes seguirnos en Instagram y Facebook como arrobarolohan86. Únete a estas grandes comunidades, suscríbete a este video, comenta, reacciona. Y pues bueno, no me queda más que despedirme y decirte nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo choco para los días!